Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Ay, 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 Dios mío, ya inicia el Notigusto del día de hoy, vamos a ver dónde andan las noticias, adelante, Dolphi Peláez. Bueno, señores, el sueño de cualquiera es comprarse un Ferrari nuevecito de cajeta, y este hombre de 82 años hizo ese sueño realidad, se compró su Ferrari rojo de sueño, 300 mil dólares pagó por él, si perdió el control del Ferrari que conducía, no pudo frenar a tiempo, saliendo del concesionario, no le pasó nada, pero ahora tiene un Ferrari, con todo y paluelo. No, ahora tiene un Ferrari, un Ferrari, ahora va a tener un Ferrari, un Ferrari, uno carro que no, yo no sé si allá lo aseguran, eso no coge un Ferrari, oye, eso es fibra, eso es fibra, eso no se para, eso es carro de pieza nueva, ahora el que tenga, pero está bien, pero ¿y quién que tenga un Ferrari? No, 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 no. ¿Qué pasa? Cambiarle la puerta y cuenta lo que cuenta la gua guagua mía, la puerta del Ferrari, y es así más o menos. Y creo que el tema del seguro de esos vehículos de alto cilindraje no lo cogen, no cogen que seguro. aquí no se pone un vehículo así deportivo nada que sea pero en Estados Unidos bueno no sé si pagará un seguro especial, pero aquí tú vas a decir que mira yo compré un Bugatti, no te lo aseguro quien, nada más el de ley más fácil pepita no dice no, no, yo le puedo decir que pasó entonces después que se vuelve a la luz él echó para atrás para tú sabes tratar de salir de ahí y logró prender el carro y se estrelló contra un hipermercador ¡No! ¡Aborracho estaba el viejo! ¡No golfin, no! ¿Esa noticia? No, pero esa es la mejor noticia ¡Tengo entendido! ¿Estás burlando de eso? A mí lo que me da Yo estaba esperando otra cosa Mira, a mí me da risa Sí, porque yo estaba esperando otro desenlace ¡Es verdad! Mira, a mí me da risa la cara de niña mala que pone Sí, porque es malicioso Te dice Dolphin y que aquí No, sí Y entonces él le llevó atrás y se trajó Entonces Tengo entendido que el viejo se había dado una sobredosis de ¿De qué? 85 años Respetalo Es lo que tiene que hacer una reunión familiar Señor A mí que fue que lo llamaron y le dijo Él se emocionó Mi amor, ya salí todo del carro Dice, voy a salir ahora Estoy sola en la casa No, porque él andaba con él andaba con una mujer Con su mujer ¿Y qué sería lo que estaba haciendo la mujer? No, hombre Con su mujer de 85 años Ellos andaban los dos No, pero eso no tiene que ver porque yo di una noticia de una señora que tenía casi 90 años que está matando la liga Pero es una mujer Los hombres no En Tinder Ah, sí, la doña La doña Pero no, un hombre de 85 años No anda matando ¡Bran! Señora Señora, ustedes están riendo de eso Eso puede ser los ahorros de ese señor de toda una vida Y él quiso darse ese gusto antes de morir Cuando viene Cuando viene No fumaba Ni bebía Bueno, pero está vivo Es la emoción por haberse montado en ese vehículo Ferrari Esos vehículos Tú le pones aquí Así y salen Ferrari sirve para consejo de que cuando te dicen Tú pudieras andar en un Ferrari porque si dejaste tomar y dejaste fumar con tus ahorros ¿Y tú que no bebes? ¿Y tú que no bebes? No ¿Y bebes? Tampoco ¿Y dónde está su Ferrari? ¿Y el Ferrari? ¿Dónde está su Ferrari? No, no, no Pero nada Esto es una noticia medio Katherine de Dolphy pero muy, muy, muy chistosa No, me gustó Eh, eh, señores Es una desgracia de otra gente No, no una desgracia porque no hubo muerto Oiga, a mí no es por nada malo Simplemente yo vi la noticia Y me chocó ¿Te chocó? A todos nos chocó Adelante, Carraquillo Bueno, vamos a hablar A ti también Vamos a hablar acerca de ese barrio inseguro que se llama Redes Sociales Y es que la Policía Nacional Agentes de la Policía Nacional Adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes de Delito de Alta Tecnología DICAT Apresaron a un hombre acusado de estafa a través de las redes sociales Instagram y Whatsapp Nelson Alejandro García Navarro habría utilizado las aplicaciones para ofertar un supuesto juego de habitación un saludo a mi cuñado Alex Pimentel que cayó en esa ¿Qué le dieron? Un supuesto juego de habitación valorado en 102 mil pesos como un método de estafa En una nota de prensa la policía explicó que una ciudadana de la provincia de Alta Gracia llegó a realizarle un depósito de 51 mil 500 pesos Ay, qué tipo más bruto Ay, qué tipo más bruto 75 y le dieron para que yo tú sabes como tú tú sabes como tú yo para edificar la gente para que la tienda yo si tú no me lo das personal yo no te doy un cheque no, no, no usted me puede pedir a mí decime Juan Carlos que tengo la gana te voy a regalar este ay no, no, no 10 mil pesos como dice a mi compadre dígame depósita me 500 pesos este es mi cuenta y yo te digo llámame por video para yo ver que eres tuño y ese llame la cartera porque no llámame por video y vamos a hablar y tú me dices perfecto y ya yo sé que eres tú que me lo estás diciendo pero hermano yo te digo que a un familiar cercano todo lo andado pero Fariba cae un gancho ay, qué vamos a hacer ahora para diciembre bueno vamos a alquilar una villa vamos a buscar villa ay, si es la prima a quien es villas de lujo en las terrenas fulana verdad villas de lujo en las terrenas tiene que alquilarla de lujo porque éramos 15 si un grupazo gente solamente esa villa de lujo tiene habitación hay villas de lujo en las terrenas perfecto pero mira esta que la bonita y esto y esto dice diciembre entonces de jueves a domingo una ganga una villa así dos mil y picador salimos todos ahí tocamos entonces tú llama al contacto hermano dígame dígame que si cuando me interesa la villa cuando son ustedes te hacen una vaina si porque son ustedes recuerden bueno se permiten mascotas los que no pueden fumar dentro de la villa si hay fumador no bueno pues perfecto mire esto que si le vamos a dar una cuenta account te viene a mandarme el depósito perfecto usted manda el comprobante depósito un contacto bloqueado de una vez jamás ni nunca mira yo he optado por volver a los sitios que llegaron ahora a villas en semana santa eso sí me dio pena que vieron lo de la familia se llegó y cómo tú le explica a un niño que tú lo sacaste a las 5 de la mañana de su casa vamos la vaina que estuvo hecha nosotros pasamos una billita que no hay porque si hay jugando yo tú dices el año no para atrás porque el presupuesto de semana santa usted lo gastó ahí con la compra que usted iba en el baúl y llenó y llenó el tanque de gasolina buenas hablamos de fraude adelante el viento más que le quiere decir cómo poco pasó la azul adelante el vinde nacional no yo tengo que hay en la cuenta de banco es una villa cuando la fue alquilada me miran como una media ya ahora el vidolío el vidolío maní nosotros hagamos nosotros le digo a los tigres ve los muchachos hagamos el rullo para dino semana santa uy cuando llegué yo llegué sin el polo chenina para tirar de una vez para el paciente ya lo vi con seguridad medio de puerto está lleno como es que no es que adentro devuelvanse que no 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 lo utilizo si tú me quieres vender algo a mí traemoslo aquí y yo te lo pago aquí yo soy más serio oye los tigres te digo empiezan a inventar ah pues mándame tú lo que he hecho a mí te manden lo que yo tú miras como una media es que yo hermano es que hay tiendas de todo claro hay tiendas de todo o sea usted va a una tienda y compra lo que usted necesita lo que pasa es que uno uno mira y eso no está mal que usted trate de comprar ofertas no está mal tampoco que usted compre cosas de segunda mano porque eso no está mal ahora cuando usted vea algo muy llamativo si usted me dice a mí que ese ipad usted me lo va a vender 300 dólares yo te puse ahorita si usted me lo va a vender 300 dólares a lo loco un ipad pro el cuento que te iba a hacer Fari quería un celular y le dice una amiga que hay una gente que tiene una tienda en la romana que vende celulares baratísimos ella entró a la página y me enseña la foto me enseña la foto y el tipo de que paraba al frente del motrador con todos los celulares atrás caro y con celulares de último modelo digo no entre que te van a dar la madre no que me lo van a mandar y yo no entro a la dos semanas a la dos semanas a una amiga de ella le dieron que es la madre era mentira mentira entonces las cuentas son irrastreables porque porque yo te coja yo soy aquí de este barrio de la romana para ponerte el ejemplo coja un guito que es uno de los de los asistentes el banco el banco tiene eso que yo te voy a decir el banco tiene como hacerlo si yo te hago perdón si yo te hago un depósito al número X 10 mil pesos por un celular es Mecky Mark como que después como que después ni nadie puede responder yo que soy el tigre te digo a ti que eres un pipero para ponerte el término que se utiliza cojo tu cédula voy al banco con un componente saco la cuenta no hay forma de agarrarte cuando llegado de institución yo no tengo cuenta ese tipo de delito por el momento es difícil de la única forma que se combate el tipo de delito el delito electrónico y los fuegos hay un departamento de la tecnología este general discurso vamos a hablar también con nuestro vocero de delincuencia yo trabajé en banco y lo que se hace en ese caso no recibía un caso de eso trabajaba en el banco no se puede hacer nada porque fue usted que hizo el depósito lo que se hace es que se contacta la policía con la policía y una orden de un fiscal se le entregan datos a esa cuenta si yo le hice el depósito y se verifica que yo hice ese depósito y tú no has sacado el dinero yo el banco le puedo dar para atrás tú supieres que tú depositando el mismo tenemos llamada buenas tardes no, no el banco no le puede sacar el dinero a la cuenta te lo puede bloquear o no es un proceso tiene que tener primero una orden judicial para poder embargar la cuenta ok pero no puede hacer el retiro como aplicó Ñonguito si usted voluntariamente le deposite un dinero a un fulano de tal el que tiene poder sobre esa cuenta el que tiene que y yo no puedo yo no puedo cancelar mi transacción o sea decirle mire ya yo le deposité o lo hice por error lo que sea no, si ya la transacción se hizo efectiva no puede cancelar lo que pasa es que ellos andan vivos oye ese sonido oye ese sonido tú haciéndole el depósito y los tigres en el cajero haciéndole eso es como lo prendamos se puede hacer cuando tú asumes el depósito que tú lo hiciste tú porque tú sabías lo estabas haciendo no pero si tú dices mira yo se lo transferí por error lo que se hace es que se bloquea la cuenta temporalmente y se contacta con la persona dueña de la cuenta y se hace una investigación un saludo a la beba roja depositó por equivocación 1.75 el que pero anduvo viva gracias hermano lo recuperó la tipa anduvo viva pero duró un año y pico para poder recuperar tú voy a estar del equipo adelante ese sí sabe ¿cómo que tú lo haces? Juan Carlos tú me vas a excusar Juan Carlos pero responsablemente voy a decir que yo me alegro a tú el que me engañen alquilando billy comprando bailes por Instagram porque tú eres tecnológico y tú compras muchísimas cosas yo sé por qué él lo dice y yo le voy a decir por qué yo sé por qué él lo dice hermano no lo voy a interrumpir que diga dele no es que él es un fiel creyente de que uno de siempre de veía la cosa segura adelante hermano dele pa'lante eso es todo yonguito si usted va a comprar por Instagram algo que sea en una página oficial de la entidad donde tú estás comprando no si es una tienda y que me guste tú el que tenga tienda por Instagram pero que eso no es seguro mira lo acaba de explicar alguien por tanto después ya yo transferí o hice el depósito los bancos a menos que tengan una orden judicial no te van a devolver tu dinero exacto entonces tú no tú estás apostando a nada cuando tú depositas a alguien ahí lo entiendo cualquier compra que usted va a hacer por internet que yo tú bien lo dije yo compro por internet tú tú lo compras por internet en páginas oficiales mientras tanto eso es lo mismo que te digan mira es un atraco cibernético depósitame y que tú le depositar tendrás de solo entrase solo eso y la gente que te dicen dame mil que te va a multiplicar por 20 es lo mismo gracias hermano y que quieres gracias quieres ser tu propio jefe sí yo estoy con el amigo el productor como tú un brujo le vas a dar un millón y doscientos mil pesos para que te lo conviertan para yo comprar algo en una tienda de internet el brujo llegó una pasola dice el brujo llegó una pasola hay que destacar que el brujo llegó una pasola yo no compro nada de internet al menos que sea algo recomendado o sea que me digan ah mira esta persona tiene un negocio que simplemente es por las redes que lo hace y entonces ahí tú puedes pedir por ejemplo nosotros nos enteramos de nuestros amigos de Batering y óyeme es excelente excelente eso son la gente de los bicochos sin embargo yo vi un bicocho de ellos y no me lo pude comer ¿por qué? buenas te toca este año buenas tardes señores desde que yo veo a una gente que me dice no porque tú tú estás trabajando porque tú quieras porque tú podrías hacer tu propio jefe maestro dame un segundo ni que tú puedas hacer tu propiedad póngase a la derecha póngase a la derecha por favor que es su propuesta a la derecha buenas últimas buenas buenas tardes Juan Carlos otra cosa que ellos hacen no es su chipero y esa gente de tarjeta oye lo que te dije sobre el dúo oh tú tienes una deuda ven págame la mitad en efectivo y yo te pago la deuda entera es verdad es verdad es una estrategia pero te envuelven bien porque tú el que está enliado que es lo que quiere salir del lío si a Le García que vive enliado igual que yo le dicen que le vamos a pagar la mitad de la deuda yo le doy eso es una y esto lo voy a decir en serio es un atractivo muy bueno miren para enganchar pero hermano a razón de que yo le voy a creer a usted que yo porque tú me vas a pagar la mitad de la deuda si yo te pago una mitad el que está el que está ogao Dorothy está buscando la manera de salvarse pero no piensa yo te voy a decir una cosa yo le doy muchas gracias a Dios de que en mi familia me dieron no voy a decir educación sino valores para yo saber elegir siempre qué es lo correcto y algo que puede ser correcto para mí quizá para ti no pero yo a mí en este medio y ustedes que trabajan en él saben que a uno se le presentan muchísimas situaciones porque no son oportunidades en este medio hay gente que te ofrece cosas que que no no son lícitas y uno tiene en ese momento que decir a mí si o no exactamente si o no hemos visto artistas que quizá buscando una mejor vida económica han caído los rellena como los pataditos han caído porque dicen no tú eres fulano de tal a ti no te van a parar a ti no te van a decir nada pero en eso que eso estás resuelto tú dale para allá al día a mí no me va a un cumpleaños dice mi hermano vamos a hacerte un cumpleaños una vaina durísima que si yo qué mira esto lo único que te vamos a pedir es que tú no des el 35% de todo lo que se gaste hermano el día que yo no pueda hacer un cumpleaños no lo hago no vamos a morir por un cumpleaños oye y tú sabes que yo tengo años con negocio de noche y en los negocios de noche te llega todo lo malo toda la basura aquí hay dicoteca que tú vas a pagar con tarjeta y no te permite pagar con tarjeta porque porque los bancos le han quitado el uso de verifón porque son dicotecas que se estabilizaron producto de fraude de tarjeta de crédito sí aquí hay una dicoteca famosa que diario pasaban dos millones de pesos en tarjeta casi un año entero es un edificio es un edificio mira quiero hacer unas felicitaciones de cumpleaños la canción de cumpleaños por favor porque hoy está tu vida para Alicia Castillo de quesada que está de cumpleaños en el día de hoy felicidades Alicia es parte de nuestras colaboradoras también verdad que sí Fernando ahorita ahorita dice después dile que me manden algo felicidades Alicia nuestra querida amiga esposa de nuestro compañero y director aquí de controles dirección y todo Fernando quesada muchísimas gracias Alicia también por por siempre formar parte de nosotros de parte de tu esposo Fernando te desea muchas felicidades déjame leer porque él me lo escribió aquí muchas felicidades él dice muchas felicidades mi amor que Dios te bendiga que cada año podamos disfrutarlo juntos y que Dios nos permita una vida entera junto a ti son mis más sinceros deseos de parte de tu esposo Fernando ahí está señores bueno te digo cuando yo me di cuenta que ella era una gran persona ¿cuándo? cuando me vio frente a frente y no me mató por mandar el Mario a las 6 de la mañana uno se ríe pero es verdad seguimos señores con el Noti Gusto Alicia te mandamos algo un sobrecito blanco no 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 Alicia no eso no eso no querida Catherine Amestia adelante con su noticia de hoy Dios no ayuda Dios no aguante Dios no proteja ordenan retirar del mercado un lote de condones con orificios en Colombia ¿cómo así? sí si tiene un orificio mejor que no mejor que no vendan nada los tigres lo macan para asegurar si tienen orificio no la máxima autoridad colombiana de no retirar preventivamente del mercado un lote de preservativos de venta comercial luego de que presentaran un resultado no conforme a la prueba de detección de orificio ahora mi pregunta es yo no entiendo si esto salió al mercado se supone que ya tenía que haber pasado por un proceso de inspección entonces ¿cómo es que eso salió al mercado? así porque ellos están publicando no la casa que los hizo sino el ente que los revisó fueron los que publicaron que no compraran esos condones y que revisaran de hecho hicieron publicaron el número de lotes para que la gente que los haya comprado revise y pues sí porque el que está en ese tipo de actividad no andan mirando mucho no 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 nadie está revisando en ese momento no usted anda medio rápido mira mira cuántas veces tú has leído déjame ver el número del lote mi amor mi amor dame un minutico déjame leer el lote el lote con lubricante y espermicida condón de látex de caucho natural y entonces le cayeron con todas las redes sociales nadie anda revisando en ese momento mira lo que dice en twitter y que condones today bebés tu morro yo tengo pana que 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 seguro como salió con el un rico y entonces la muchacha parece que le dio la oportunidad pero nada nada si vamos a esto vamos a salir de todo el día luego cuando rompió en vez de romper por arriba por el caquillo por el caquete rompió en el medio caquete y allá y allá para acá que difícil buenas aseguro me voy me voy buenas adelante feyito me faltaba esa la noticia de feyito si claro gracias colegas así dos nacionales chinas denunciaron que su jefe las obliga a trabajar más de 10 horas al día porque consideran que es un abuso y que le está sacando el jugo mientras el jefe se lleva una jugosa parte del dinero señores vámonos a la pausa no se muevan al regreso más aquí en el gusto de las doce el gusto el gusto de las doce